Aquí son de chetra, vamos. ¿Estamos listos? Ya, vamos. Bien, vamos. Bien, vamos. Bien, vamos. Bien, vamos. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bien, Juli. También el pecho va a ver. Vamos, muéase, muéase. Aquí ya. Muy bien, muy bien. Vamos. Bien, Juli. Bien, vente a bailar. Bien, vamos, vamos, muéase. Bien, no se ve esta niña. Vamos, vamos. Regó a la niñita en la cara. Bien, vamos. Tira, Juli. Tira, 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 tira. Tira, Juli. Tira, tira, tira. No, tena, tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Ya, con el montaje. Bien. 今日 nos mandamos. No. Gracias. 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 mismo y vamos y 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